Clase de Acordeón Hola mis amigos, bienvenidos a la nueva clase de acordeón 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 muy bien, primera parte del tema en el tono de FA mayor marcamos el acorde de FA mayor por sonar la tecla FA LA DO y FA y el tema comienza empezamos haciendo arrastramos haciendo FA, SOL, LA vuelvo a SOL y ahora voy a FA haciendo hago FA, SOL, FA, MI y termino en RE me quedo un tiempito en RE y lo vuelvo a pulsar para hacer RE, MI, FA MI, FA, MI, RE, DO ahora hago arrastro desde DO hago RE, MI, FA y otra vez lo mismo repito lo mismo de FA hago MI, FA, MI, RE, DO y ahora cuando lo tienen DO hago DO, MI, SOL, DO y ahora y ahora LA, SI, B, LA, SOL, FA cuando llega FA vamos haciendo LA, DO LA y FA siempre tiene esta técnica de hacer y repite todo de vuelta y repite todo de vuelta repite y ahora tengo que hacer para cerrar hago ese cierre FA, SOL, DO y LA juntas RE y SI, BEMOL vuelvo a DO y LA pulso DO, SOL, MI y DO juntas y ahora DO y LA DO y LA, SI, BEMOL y SOL DO, LA y FA la última parte quedaría FA, SOL, DO, SI, BEMOL Para la siguiente parte tengo que hacer Entonces comenzamos haciendo La, Sol, Fa Tres veces Una, dos, tres Y ahora cambio de hago Sol, Fa, Mi Y ahora con estas teclas hago Sol, Fa, Mi Tres veces Una, dos, tres Y ahora Fa, Sol, La Y quedaría así Bueno, antes de seguir Una vez que le agarramos la mano a esta melodía Acá podemos hacer El trino Mi, Fa, Mi Cuando hago Fa, Sol, La Después de Sol puedo pulsar Sol sostenido para morder a La Muy bien, repito lo mismo al principio Una, dos Y ahora la tercera tengo que hacer La, Sol, La Y Si demol Puedo pulsar ahí, Si demol sola o acompañada con este Re Entonces cuando termine ahí En Si demol hago Arrastro Sol, La Dos veces en Si demol Vuelvo a La Vuelvo a La Vuelvo a Sol Vuelvo a Sol Si demol Y dos veces en La Ahora Sol, Fa La Dos veces en Sol Ahora Fa, Mi Sol, Fa Cuando termine en Fa hago La, Do La y Fa Vuelvo a Sol 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 y comienza de vuelta el tema para terminar el tema cuando comienza la primera parte y estoy por tocar Re acá hago y después hago Re, Fa, Si bemol, Re esto lo tengo que repetir 4 veces 1, 2, 3, 4 cambio después el acorde de Fa mayor Do, Fa, La, Do también 4 veces 1, 2, 3, 4 y ahora cambio el acorde de Do mayor haciendo Do, Mi, Sol y Do también 4 veces y después la y Fa después la Do y Fa y termina haciendo Do y termina haciendo Do cuando repite de vuelta cuando repite de vuelta ahí el acorde de Si bemol pasa ahora el acorde de Fa mayor y ahora para terminar no pasa el acorde de Do directamente a C Mi y Do juntas dos veces Re y Si bemol juntas dos veces Do y La juntas dos veces Si bemol y Sol juntas dos veces y después termina en La y Fa y después termina en La y Fa acorde mayor arriba tenemos su dominante que es Do mayor Fa mayor y abajo de Fa tenemos Si bemol mayor posicionamos en Fa pero comienza en Si bemol Si bemol Fa Do Fa Si bemol Fa 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 Si bemol Fa Fa Do Si bemol Fa 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 Si bemol Fa Fa Do Fa 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 ¡Gracias! Termina Si de mol Fa Do Y Fa Si de mol Terminamos Bb F C C C C Bb F C C C Marcamos el acorde de F y ese sería el fin de este tema Si te gustó el video dale click, botoncito, me gusta y no te olvides de suscribirte a mi canal y dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video seas el primero en el tirarte Acordate que subo videos todas las semanas en el corredito acá abajo puedes escribirme un comentario o una sugerencia, compartí este video para que juntos seamos una gran familia Contactame en las redes sociales como Miguel Buenahora en Facebook, Twitter o Instagram Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chau chau! Música 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 Música